las buenas noticias no son algo que sean tan común en este país en el último tiempo pero hemos visto en los últimos días que han salido una serie de noticias bastante positivas por un lado se anunció el fin de lo que es la obligación de las mascarillas como también el pase de movilidad pero al mismo tiempo los políticos que trataban de hacer un acuerdo medio secreto de distintos sectores para continuar el proceso constituyente sin un plebiscito de entrada han cedido ante la presión tanto las redes sociales como distintos sectores políticos en el cual anunciaron que se están abriendo y probablemente se va a hacer un plebiscito de entrada que están mencionando que será a lo más el año 2023 a finales del año así que es incluso si es que gana nuevamente la idea de crear una nueva constitución y de qué forma todo ese proceso se va a desarrollar en el gobierno siguiente ya no va a ser en el gobierno de Gabriel Boric todo este proceso al mismo tiempo que Stingo reapareció insultando y puteando al presidente Sebastián Piñera todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Marcelo Villalobos y Harold Poblete Rojas que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de youtube pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales un anuncio que acaba de hacer todo el mundo político y el gobierno en general es una buena noticia y es que a partir del primero de octubre se acaba el pase de movilidad se acaban las restricciones sanitarias se acaba al mismo tiempo la obligatoriedad de la mascarilla y en realidad sólo se va a quedar mantenido de manteniendo dentro de lo que son hospitales entonces una muy buena noticia dentro de bastante y que no tiene que ver mucho con lo que vamos a ver después pero creo que valía la pena destacarlo porque era una medida sumamente autoritaria y chile era los últimos países que mantenía medidas tan draconianas en materia sanitaria pero manera de hablar de la nueva constitución la presión de numerosos sectores políticos parece haber dado resultados porque hemos visto mucho en las redes sociales que se hablaba de que tenía que ver a un plebiscito de entrada y no podía ser que el mundo político decidiera hacer un acuerdo por detrás y decidiera todas las cosas que era en realidad lo que quería hacer tanto la izquierda como la centro izquierda como la derecha en general es decir o no se hace la constitución o se hace o se se sigue o se hace asa pero todo a puertas cerradas sin decisión ciudadana pero luego numerosas presiones han comenzado a ceder entre la centro izquierda y la centro derecha y en gran medida esto por una serie de factores por un lado se notó que hay una manifestación popular importante de personas de distintas tendencias que quieren que se haga un plebiscito y de entrada y que por lo tanto no se decida por el mundo político de buenas a primeras las cosas que sea la población la que decida que es lo justo porque las personas pueden cambiar de opinión y no querer un cambio constitucional o quererlo pero de otra manera y por lo tanto dejar que la población decida y en gran medida no sólo fue por presión poblacional sino también por dos sectores políticos importantes por un lado al mismo tiempo que se está dando un apoyo en las redes sociales como nivel de gente en las calles a favor de que no se impusiera una nueva constitución sino que se haga un plebiscito de entrada para decir que se hace por un lado a nivel político Pamela Giles empujó bastante estos de sectores de izquierda y por otro lado el partido de la gente también lo ha impulsado bastante anunciando que ellos iban a hacer presión porque no había otra opción que era lo que había que hacer y era lo correcto y ya hace varias semanas mencionamos en este canal que lo correcto era preguntarle a la población si la población decide que no quiere cambiar la constitución porque puede cambiar de opinión se va a determinar ahí por voluntad de los ciudadanos por otro lado si deciden que quieren cambiar igual pero no en una constituyente bueno se dará y si no y quieren cambiarlo de otra manera ya sea con expertos o cualquier otra forma que se dé la opción pero que debe ser la población misma la que decida y que una elección en un momento como puede ser un plebiscito no es algo tan vinculante per se porque las personas pueden cambiar de opinión entonces es un excelente resultado político que en gran medida por esa mezcla de voluntad ciudadana presionando en parte por las redes sociales por otro lado con sectores del de Pamela Giles y el del partido de la gente impulsando esta idea que permitieron que se esté dando este cambio y tanto así se está dando este cambio que hemos visto que muchos están tratando ya asegurarse sus puestos en caso de que se gane un nuevo proceso constituyente por un lado el consejo político mapuche igual mapu o sea la araucanía solicitó a la centro derecha que les dé la posibilidad de participar en la nueva constitución en muchos casos muchos de estos grupos están empezando a pedir leyes de cuotas nuevamente escaños reservados algo que no debería darse si es que hay un nuevo proceso de elección de constituyentes o algo mixto es que llega a ganar eso con el nuevo plebiscito de entrada que se está hablando que es muy probable debería ser algo muy simple el que tenga más votos sale electo más personas te apoyan sales electo sin importar si eres hombre mujer indígena no indígena da igual lo que importa es el que tenga más votos esos escaños reservados o privilegios electorales o leyes de cuotas es inaceptable hay que permitir que las personas eligen al que quieran votar y eso es lo importante eso es lo importante pero otra figura que también ha comenzado a aparecer bastante se astian piñera ya lo vimos que hace algunos días él empezó a aparecer no de nuevo políticamente y mencionamos en este canal que lo están posicionando a nivel político también tanto así que ahora se reunió con renovación nacional uno de los partidos más grandes de la centro derecha y él se mostró disponible para hacer parte de asesores una nueva constituyente también empezaron a defender aún más en la centro derecha su legado y le están intentando rehabilitar la figura en una jugada que se sospecha y está mencionado en distintos lugares como un intento de dejar una buena imagen para eventualmente ser candidato presidencial nuevamente para la siguiente elección pero más allá de eso también en medio de esa situación como ha regresado piñera otras figuras han decidido regresar podríamos ser que lo más triste y la cloaca de la política está regresando a nivel transversal y ese es el caso de daniel stingo que volvió a dar opiniones puteando insultando al expresidente seastrán piñera por su regreso a la política y sus opiniones en contra del proceso constituyente se terminó despreciado por su propio sector por su propio sector particularmente por la ultra derecha también también le perdona en el fondo que no haya defendido la constitución del 80 entonces sí hay que saber a quién escuchar si no sé si piñera es un actor muy válido para para este tipo de cosas pero para más siempre fue oportunista o sea tuvo procesado se lo sacó por el lado no las palabras de mónica maría cuando dijo que le tuvo que hacer le hizo un favor al tío de piñera se acuerdan al obispo para que lo liberara después estuvo fugado después lo sancionaron de eeuu por la compra de de por la venta de acciones o sea tiene un historial hay que ser muy carraja hay que tener un historial tremendo y quiere venir a dar lecciones de de democracia es realmente desfachatado o sea a mí realmente me parece que y además que la prensa también lo pone al nivel de un estadista sí o sea podéis decir un montón de cosas pero es verdad la prensa lo pone al nivel de un estadista cachai y eso da no sé si rabia y ahí lo ven duras palabras ahora de todas maneras creo que hay que distinguir una serie de cosas por un lado es cierto lo que mencionaba ya y que efectivamente piñera le están rehabilitando la imagen y la prensa está siendo cómplice de eso en este mismo programa lo hemos mencionado en eso tiene razón y en algo tiene razón extingo que piñera con todos los errores que ha cometido con todas sus irregularidades y al mismo tiempo con el fracaso gobierno que fue no tiene muchas caras para hacer muchas las críticas es muy corporativista tiene una serie de situaciones dudosas que tienen toda la pinta de corrupción durante su gobierno también vimos que se subsidiaron a grupos empresariales de su familia entonces muchas cosas raras pero también ocurre otro elemento la crítica que hacen ellos creo que es acertada es acertar más allá de que no me agraden ellos a nivel ideológico o personal pero también pasa que con qué cara puede venir extingo o vaya a ponerse a criticar sobre temas morales o de lo correcto o de ser sinvergüenza cuando alejandra valle estuvo en parte de ese evento donde se introdujeron una bandera por el trasero ante miles de personas donde había menores con qué moral y salió a defender incluso eso en su momento con qué moral viene a hacer esa crítica y extingo es parte de una coalición política como lo fue el frente amplio y apoyó al gobierno actual como a los constituyentes la serie de escándalos que se dieron al mismo tiempo que extingo fue uno de los más arrogantes violentos e intolerantes dentro de la constituyente entonces la hace una crítica que es acertada pero hay que ser muy hipócrita hay que ser realmente muy hipócrita para hacer esa crítica por parte de ellos tomando en cuenta lo que han hecho cuando han tenido cuotas de poder y con la arrogancia y también como el poder los colapsa en gran medida y se vuelven bien autoritarios cuando se nota que tienen alguna cuota de poder entonces crítica acertada y efectivamente se nota que a Piñera le están levantando la imagen y es preocupante y hay que mencionarlo ya porque es posible que la siguiente elección Piñera lo intenten colocar como candidato y tomando en cuenta que muchos lo van a ver como mal menor podría salir electo pero de todas maneras es muy hipócrita de dónde viene esa crítica porque ni valle ni extingo tienen la calidad moral ni tampoco los antecedentes para ponerse a hablar de lo que es correcto o no realmente no la tienen y en gran medida hay que tomar en cuenta que este intento de levantar a Piñera es algo muy similar a lo que pasa con la centro izquierda cuando levantan a Bachelet aunque esas presidencias Bachelet y Piñera destruyen a sus propios sectores políticos logran ganar elecciones temporalmente entonces es poder temporal y dominan un poco en esos sectores esas figuras entonces es un intento de levantarlo y no me sorprendería que a Piñera lo levanten porque lo que se está viendo al menos por el momento las cosas pueden cambiar es que muchos piensan que la siguiente presidencia va a tener un sector más de centro y que no va a ser un centro tan a la izquierda sino un centro más bien centrado por lo tanto se espera que sea o figuras del PDG que ganan la presidencia con alguien como Parisi que tiene unas posibilidades reales en la última elección sacó el tercer lugar o Jimena Rincón que asociaba a amarillos por Chile que se van a conformar como un partido también la DC y otros sectores de centro izquierda que eran aquellos que son más cercanos a esa izquierda de los 90 de los 2000 más centrada más concertacionista también tiene posibilidades reales de ganar la elección entonces para evitar que ese sector salga electo parece que se está levantando a Piñera y de esa manera dividirle sus votos o eventualmente absorber a esos sectores más centristas ahora vamos a ver qué va a ocurrir pero espero que figuras tanto como Piñera como Stingo eventualmente se hayan retirando la política porque desde sus respectivos lados no han hecho mucho bien a este país pero qué les parece eso qué les parece el fin de la mascarilla el pase de movilidad como también esto de que el mundo político haya cedido y ya se está hablando que es muy probable que haya un plebiscito de entrada si se hace ese plebiscito de entrada ustedes votarían a prueba o rechazo que se daría y al mismo tiempo si se llega a ganar la prueba creen que sería una nueva constituyente una comisión de expertos o alguna otra opción todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!